¡Virigil! Hoy estoy en un nuevo Fredilandia y en esta ocasión voy a ilustrar a la gente sobre los diferentes monumentos históricos que hay en nuestra ciudad y hoy estoy parado sobre el monumento de Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña, mejor conocido como Mariano Escobedo, porque él fue un gobernador de San Luis Potosí y de Nuevo León e hizo muchas cosas que a nuestra patria nos enorgullece, pero la gente lo sabrá, ¡vamos a verlo! ¿Tú sabes quién es el monumento que tengo a mis espaldas? Diego de Montemayor ¡La verdad no conozco la verdad! ¡Señora, venga señora! ¿Usted sabe quién es el monumento que está postrado en el caballo? ¿Eres una de aquí de Montemayor? Yo sí, pero ella es de Argentina Y soy argentina ¡Oye! ¿Qué nos puede decir de Argentina? Que es lindo también ¿De quién es ese monumento que está ahí? Pero ahí dice, mira ¿Sabes quién es? No Una ayudadita, es Mariano Escobedo ¿Sabes qué hizo Mariano Escobedo? Sí, sí ¿Quién fue Mariano Escobedo? Ay no sé, no me pregunte ¿Tú sabes quién es la novia de Justin Bieber? Selena Gomez ¡La primera! Oye, pero ¿tú sabes quién es el personaje que tenemos en este monumento? Mariano Huerta Bueno Hoy conocimos un poco más de nuestros monumentos importantes de la ciudad ¿Tú lo conocías? El general Mariano Escobedo ¡Continuamos en Des Tardes! Un saludo para toda la gente de Des Tardes ¡Muah! 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 ¡Gracias!